Uno de los regalos más grandes que yo tuve de hacer marca personal me invitaron a dar una plática en la fundación Educo es una fundación del IPADE y yo les platico un poquito de mi historia de lo que yo había sufrido cuando era niño todo lo que vivía, abusos, violaciones la parte fuerte de mi niñez y como todos ellos son personas que están becadas y que la verdad que han sufrido mucho yo los veo a los ojos en la cama yo sé lo que están pasando ustedes no se preocupen, yo soy de bar y les empecé a hablar en el idioma y conectamos al cabo de dos semanas una persona me escribe y me dice Jorge, los abusos y las violaciones que tú tuviste yo también las tuve con mi padrastro y lo quiero perdonar como tú porque tú me dijiste que él perdone esa nación y hablé con él a los dos meses ya lo había perdonado y ahora somos muy amigos y se ríe conmigo y dice nada más que yo no sé si lo puede invitar a comer como tú jajajaja él crea en este propósito él se liberó él está ayudando a que el movimiento jale el meter 200 personas aquí va a hacer que 5 personas pregunten por la abeja que crean en el movimiento y va a empezar a transicionar yo les dije al inicio confianza es igual a valor por tiempo no nos lo podemos saltar va a tomar pero esas 5 personas van a invitar cada una a 5 cada una a 5 por eso es que se vuelve exponencial